Que hayan personas que no se conocen entre sí, pero que sí conozcan al que está acá arriba. Cuando ustedes empiezan a ver de manera frecuente a esta persona, ¿esa persona les parece lejana o cercana? Cercana, ¿cierto? Entonces, cuando no ven a esa persona, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado, cierto? Empiezas a hacer como falta. ¿Pero qué pasa cuando no subes nada? Cuando tú subes información, construyes presencia, porque haces parte de este hilo conductor en tu cerebro, ponlo en tu mente, en tu cerebro, técnicamente en el cerebro, póngalo en su mente, aquí. Lo que ha pasado es que en su mente se grabó una imagen mía, y para donde usted vaya se va llevando eso. Entonces, si yo subo dos estados, tres estados, cuatro estados, y usted está pendiente de lo que yo subo, usted va a estar más pendiente de lo que le pasa a la Valdiri que lo que le pasa a usted. Por eso no solo en los estados de WhatsApp, sino las redes sociales son como un faro que va mostrando y que usted va proyectando la información para que las personas lo tengan usted presente. Eso significa transformación digital. Eso significa la forma como usted digitaliza contenido. Listo, suéltalas.